Hey, que rollo y pluvada, como andamos? Estamos en un nuevo video, un día más saliendo del trabajito, vamos a la casita ya a descansar, ya a estar a gusto, echar el relax Hoy fue un día muy pesado, pero pues ni pedo, ya estamos en jueves, mañana viernes y ya a fin de semana a descansar, a descansar Bueno, tengo un tema, un temazo que hablar con ustedes, espero que me entiendan un poco, porque la verdad me siento un poco mal por algo que pasó el día de hoy Y pues en este video se los voy a contar, estén atentos y empezamos En este video quiero hablar con ustedes, porque últimamente muchas de las personas que están viendo este video, pues si quieren venir a Canadá Porque están viendo pues como, pues yo les estoy diciendo más o menos como es el trabajo, pues están viendo muchas cosas sobre los trabajos Pero muchas de las personas que quieren venir a Canadá, quieren venir también, quieren venir en sí como turistas Porque yo sé que es muy difícil encontrar una oferta de trabajo, solamente que el problema de querer venir como turistas Y querer trabajar aquí, pues al momento de que uno viene aquí a Canadá, pues normalmente llegamos en avión, ¿no? Pues entonces en el aeropuerto tenemos que nosotros pasar migración, en migración ellos te preguntan a qué vienen Normalmente nosotros les decimos realmente a qué venimos, venimos a turistear, venimos a este lugar, venimos a este lugar Tenemos tanto dinero, no sé, pero al momento en que tú quieres venir a Canadá y pues estás viniendo Es un riesgo el venir y que no te dejen entrar, o sea, es un riesgo que deben de tener en cuenta al querer venir aquí No creo que se alcanza a presionar en la cámara, pero realmente está pegando un señor llovidón, neta un señor llovidón Ando todo mojado, y según yo con mi chaqueta aquí todo el pedo, pero pues la neta, pues ya ando todo mojado Pero pues lo bueno que sí es contra el agua y por dentro todo bien Bueno, como les estoy diciendo, con el simple hecho de querer venir aquí a Canadá Cuando tú haces el viaje, pues la neta es algo en lo que te estás arriesgando La neta, para poder venir aquí te tienes que comprar un vuelo, un vuelo que no te sale nada barato Que si lo vemos en dólares, no sé, de México nos saldrían a ser unos 300, 400 dólares Y de otros países, pues diferentes precios, pero igual, de cualquier lugar que vengas, la neta te va a salir súper caro Y pues normalmente cuando venimos como turistas, pues tenemos que comprar nuestro vuelo de venir aquí y nuestro vuelo de regreso Ya que nosotros nomás venimos a vacacionar por algunos días, pues, y eso es lo que tenemos que tener bien en cuenta nosotros Entonces, les estoy contando esto porque unos amigos me dijeron que iban a venir, que iban a llegar el día de ayer Pero eso me lo dijeron la semana pasada, yo les dije, ah, chido, y todo bien, siempre te llegué con ellos un poco Y ya pues vinieron, y pues la neta me dijeron que iban a venir como turistas Y yo les dije, ah, pues chido, todo bien, pues me hablan cuando estén aquí O así, me hablan cuando estén aquí, ah, entonces, yo esperé su llamada el día de ayer Me dijeron que me iban a marcar o que me iban a mandar un mensaje exactamente en cuanto llegaran Que ya estuvieron aquí dentro de la ciudad de Vancouver, pues, y pues todo chido Y dije yo, ah, pues no me mandaron mensaje, no me dijeron que salieron ni nada Y ahorita en la mañana cuando me levanté, tengo un mensaje de uno de mis amigos Y me dice, oye, güey, ¿sabes qué? Sí, siempre sí fuimos ahí a Vancouver, a Canadá Pero lo que pasa es que en migración nos pararon, nos mandaron a una segunda revisión Y en segunda revisión, pues, no nos creyeron que realmente nosotros queríamos ir a turistear a Vancouver Y pues nos regresaron a nuestros países Eran tres, uno, uno de los muchachos, según lo deportaron No sé si eso sea de verdad, fue lo que me dijeron Y otro de los muchachos solo le dijeron que, pues, por esta ocasión no lo iban a dejar pasar Porque como venían juntos, me dijo que uno de ellos no traía tanto dinero Por lo cual, pues, no le creyeron que en sí, no le creyeron la historia que traía de que venían a vacacionar Porque, pues, si vienes a vacacionar aquí a Vancouver, pues, la gente te sale bien Aquí la vida es bien cara, pues, y más si eres un turista, te sale súper más caro Entonces, en migración ellos siempre te preguntan que si a qué vienes Tú les cuentas una historia Y si la historia que tú les cuentas y el dinero que tú traes no te va a alcanzar Pues los muchachos no te van a creer y te van a decir que tienes que regresar a tu país Pues porque no puedes venir a hacer eso así nomás sin traer dinero Porque lo que quieren ellos es que tú vengas a gastar dinero Entonces, pues, para las personas que quieren venir así, pues, tómale bien en cuenta Y sepan que la neta eso va a ser un... Es un riesgo El venir aquí también, pues, no piensen que es una oportunidad o algo por el estilo No, también es riesgo, pues, desde ese punto es riesgo Tú al momento que entras aquí a Vancouver, pues, sí, ya todo chido Pero, pues, si no puedes Pues eso es un riesgo y la neta es un billete que se pierde La neta sí estuvo pasado de lanza Aquí vengo llegando a la estación del tren Llego a la estación del tren y me tengo que poner la máscara Aquí ya vengo llegando a la estación del tren Y me voy dando cuenta que me tengo que poner la máscara Porque es mandatoria, es... Es regla ya traer la máscara siempre, pues El pedo es que con un lazo de la mano no me la puedo poner Pero lo estamos intentando No estar tapando, vamos a estar así todavía Bueno, una vez haberme puesto la máscara, quedamos fuera Vamos, ponemos nuestra compasca aquí Y cruzamos Así que ya saben Si tienen pensado, ven aquí Pues la neta, planeenlo bien Pues si quieren venir, aunque quieran venir como turistas Pues la neta, tienen que ver bien Pues cómo va a ser Qué va a ser lo que van a hacer Y fíjense también lo del dinero Porque la neta, en esta ocasión A mis amigos lo regresaron por el dinero Y pues no está chido, la neta Que uno invierta tanta feria Porque pues yo sé que en nuestros países no es tan fácil conseguirla Y pues perderla toda así de una de un día para otro Pues la neta no se arma Que les haya pasado eso Y me siento peor Que yo por hacer estos videos Siento que por eso ellos vinieron Más que nada aquí a Canadá Quisieron venir aquí Y pues que les haya pasado esto Pues les pegué como que un atrasador Siento que como que es mi culpa Y pues me siento mal Por ellos Más que nada Pero no sé si me debería sentir mal No sé si no me debería sentir mal Ustedes qué piensan Vamos a ver aquí en los comentarios Y así pues la neta les quería contar esto Porque es una cosa que pasó Y yo sé que muchas personas más van a venir de esta misma manera Y pues estaría chido que Que pues sí, así como les digo Que piensen un poco mejor las cosas que van a hacer Y que se den cuenta En el momento en el que ustedes vienen aquí Que es un riesgo venir también Si quieren venir no más como turistas Porque como ya les he dicho en otros videos Hasta las mismas personas Que vienen con un permiso de trabajo Un permiso de estudios Se las hacen machín de pedo En aeropuertos, los de inmigración Y si no dicen las cosas tal y como son O sea bien bien como van a ser Aunque tengas un permiso de trabajo Un permiso de estudiante Ahí esos mismos vatos Te van a creer o no te van a creer Pues ellos no te pueden Si tú dices algo que no sea con tu historia Y ellos no te creen No importa si tú tienes un permiso de trabajo Un permiso de estudiante No te van a dejar entrar pues Y por eso fue que les hice este video Para, pues solo para alentarlos A que pues hay que hacer las cosas bien Hay que intentar hacerlas mejor Yo sé que sí podemos Y pues les quiero mostrar Que me compré un nuevo micrófono Miren Pues lo estoy usando ahorita La verdad no sé cómo se escuche Esperemos que escuche bien Para ya estarlo usando Para los próximos videos Porque he estado intentando grabar En mi lugar de trabajo Y el problema es que pues Hay muchísimos videos a mi alrededor Y pues no alcanzo ni a hablar No alcanzo ni a decirles nada Y pues la neta me gustaría más Pues que me entiendan un poco Las cosas que les estoy diciendo O pues grabar cosas así Que andamos haciendo en mi trabajo Y que mis compañeros Puedan escuchar bien Pues espero que esté chido La neta Bueno, pues muchas gracias Por ver estos videos Muchas gracias por estar aquí Les mando un abrazo No olviden compartir Darle a me gusta Suscribirse Y nos vemos en un siguiente video Bye Suscríbete aquí ¡Suscríbete aquí!